Bueno, bienvenido. Qué lindo ver el estadio así para este evento. La verdad que es un placer tenerlo acá en casa, que podamos disfrutar de este evento, de esta experiencia. Sé el sacrificio que hacen los padres todos los días, llevándolo al entrenamiento, a partidos, a torneos como este. Pero bueno, nosotros los padres intentamos hacer todo lo posible para que ellos sean felices. Y el fútbol le dé felicidad, entre otras cosas. Así que es muy lindo que estén todos acá. Espero que disfruten de esta experiencia, de este torneo. Más allá del resultado, espero que se quede con grandes momentos, disfruten con sus amigos, con sus compañeros, con sus familias. Y nada, que sea una experiencia que perdure para toda la vida. Y nada, los dejo que empiecen porque están todos con ganas que arranque el torneo. Así que mucha suerte para todo y lo mejor. Gracias.